Bueno, bueno, para todos los suscriptores, ¿verdad?, que nos van a ver por medio del canal de Julio Tapia, recetas para tu negocio, pues nosotros en primer lugar, tías, tenemos a un suscriptor, ¿verdad?, que es muy lindo, saludamos a Julio Tapia, que es suscriptor de nuestro canal Guatemala Vídeos J.D., que también le saludamos a toda su familia, ¿verdad?, que dice que son suscriptores de nuestro canal, pues nosotros, ¿verdad?, estamos muy contentas con él, gracias Julito por comunicarse conmigo, dice que él quiere que le hagamos un video, para que lo saludemos, pues ya estamos haciendo ya el videito especial para Julio, ¿verdad?, muchísimas bendiciones y para su canal, recetas para tu negocio, pues déjeme decirle que he estado viendo su canal, tía Doris es de recetas de comida y se ven unos postres muy ricos y deliciosos ahí, ya lo vio, ya lo vio, tía Doris, él hace pasteles también, pasteles, bueno, yo digo que les voy a dejar el tiempo a cada tía para que, y para la sobrina y para el sobrino Ronald, para que saluden a Julito, ¿verdad?, que Diosito lindo lo bendiga, tía Doris. Sí, muy buenas tardes, que Dios me los bendiga, Julito en especial, es un gusto verlo en sus videos, cómo usted acciona ahí de bonito, esperamos en Dios que continúe haciéndolo de todo corazón, echándole ganas, porque eso es lo que quieren nuestros videos, que nosotros seamos así muy cariñosos, muy atractivos, que seamos personas activas, activas, de buen corazón, y que todo lo que hagamos sea de corazón también, para que los que nos ven se emocionen y que nos den nuestros likes, es lo primerito, porque de eso depende de nuestro canal y yo lo quiero mucho, y las tías también, no cabe duda, ¿va, tías? Estamos, pues, echámonos de ganas a todos, pues, papito, VideosJD también es a la orden y que Diosito me los bendiga. Bueno, pues, entonces aquí saludando a Julio Tapia, de aquí del canal de Guatemala VideosJD, bendiciones y bendiciones para su canal, recetas para tu negocio, y que Dios me los bendiga, y saludos desde aquí de Guatemala. Sí, yo también quiero mandarle un saludo a don Julio, pues, está, como dice el tía, yo estábamos viendo unos videos ahí, y sí se mira bien rico todo lo que prepara y cómo sale, y, pues, también saludos desde aquí de Guatemala hasta allá, que Dios los bendiga y que siempre lo ayuden en sus videos, y, pues, gracias por saludarnos y por comunicarse con nosotros, y por querer tener amistad con nosotros también hasta acá. En esta linda tarde, ¿verdad?, este, dándole gracias a Dios porque ya llegamos al mediodía, y también aquí a Julio Tapia, un gran saludo de parte de nosotros, que Dios me los bendiga, y también el canal de nosotros, este, es de ayudas y de hacer comidas. Muchísimas gracias, le doy a cada uno de sus suscriptores, ¿verdad?, que lo van a ver a través de este video, y que Dios me los bendiga. Pues, ante todos, muy buenas tardes, porque es una hora muy especial para nosotros, estar aquí reunidos, saludando a don Julito Tapia, pues, les doy gracias a Dios, primeramente a Dios, por las oportunidades que Dios nos ha dado a todos estar aquí en este momento, y a usted también, que tiene un canal muy bonito, y de bendiciones, y sobre todo lo que usted hace ahí, pues, en su canal es de mucha bendición, y hace unos ricos pasteles y postres, ¿verdad, tía Dori? Así es. Ya que tía Dori dice, a ver cuándo viene a enseñarnos también aquí a Guatemala, en el canal VideoJD, a hacer un pastel o un postre también. Así que, bendiciones y échele gana. Me habla Ronald Pideroa. Bueno, pues, aquí lo han saludado las tías, Julito. Que Dios me lo bendiga, y bendiciones, ¿verdad? Y esperamos que los suscriptores de Julio Tapia se puedan suscribir a nuestro canal también, a Guatemala VideosJD y AventurasJD. Bendiciones para Julio, y hasta la próxima. Adiós.